Una enfermedad tropical rara, el virus del Zika, está propagándose de prisa por algunas zonas de América Latina y el Caribe. La Organización Internacional de la Energía Atómica y la Organización para la Alimentación y la Agricultura han reaccionado ante esta crisis de inmediato. Estas organizaciones de la ONU han desarrollado un sistema nuclear para controlar las plagas mediante la esterilización de los mosquitos machos con radiación. Se llama Técnica de los Insectos Estériles, o TIE. Esta idea, surgida a principios de los años 30, es muy sencilla. Consiste en llevar a los insectos al laboratorio, criarlos en grupos amplios y esterilizar solo a los machos con radiaciones de iones, por ejemplo, con rayos X o gamma. En el laboratorio de control de plagas de insectos de Siverdov, en Austria, algunos entomólogos han desarrollado y mejorado esta técnica durante más de 50 años. Aquí hay más de 100.000 mosquitos de tres especies diferentes. Hay que prestar especial atención al mosquito Aedes aegypti, que causó la propagación del virus del Zika. La OEA está dando un paso más para ayudar a los países a acabar con el Zika. Les está facilitando herramientas para detectar pronto el virus. También se han puesto en marcha programas de formación para los científicos de los países afectados y que así usen este sistema. Cuando se haya puesto totalmente en funcionamiento y se haya utilizado junto a otros métodos de control, la técnica de los insectos estériles podría ayudar a reducir el número de mosquitos en los países afectados y a lidiar mejor con las enfermedades que propagan estas pequeñas pero letales criaturas.